Debes buscarte un nuevo amor Que no guarde sus problemas Que no sea como yo A la hora de la cena Que cuando mueras de celos Él jamás te diga nada Que no tenga como yo Tantas heridas en el alma Que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras Alguien que te haga llorar De tanto amor, de tantos besos Alguien que te haga sentir Tocar el cielo con las manos Alguien que te haga vibrar La que sueña con un gran querer Si escuchas esta canción No dudes en llamarme Por favor Mi número es 2-3-3-4-6-22 Vivo en la calle del solo Numeración para dos Yo esperaré tu llamada Y si llegas a mi corazón Se puntual por favor Son como cielos en calma Son como soles tus ojos Pero iluminan a mi alma Pero iluminan a mi alma Tus sabrojos Si eres el sol Sempiterno de mi anhelo ¿Por qué no matas El hielo de este invierno?